Buenas noches, Mania 97 Suavecito Mania, 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 mania Y el famoso Sí que te llena, sí que te llena, sí que te llena Te van a matar, muñeca Bienvenidos hoy Y llegó la maria, papi Sube la pinche mocho Y amanece ¡Soooooo! ¡Qué traicion de misterios! Samaso, Efraín Hernández Para la bella, hermanos Siempre ganas varias Toluca, Toluca Todos mis estados Los morritos que no ven el juego Son desamparados por él Niña, para niños de cristal Pachos rojos Te miras a la vida Tus ojos muestran soledad Y tus manos se deshacen de alzar Quiero que me digan ¡Un saludo a la jada! ¡Visa ahí! ¡Richi! Y esté feliz con ese amor Porque siempre me pasó ¡Susas caricias no existieron! ¡Panapresas masanillas! No te valoro ¡Y no te demostró nunca el amor que una vez! ¡Un saludo para ojos! ¡Pachos rojos! ¡Te alejó! ¡El chiquillo y cabrón! ¡El famoso castroso! ¡Panapresas mas! ¡El chiquillo y cabrón! ¡Viva, oh! Que vale el famoso Francisco Javier Espinoza Suavecito Es el timbalito Es el timbalito ¡Sigue reggae pa! ¡Sigue reggae pa! ¡Ánimo señores! ¡Tócale! ¡Tócalo Marcito! ¡Tócalo! Y le damos un 10 A DJ Jasham ¡Sabrazo! ¡Aquí a no pinta y si a ti! ¡Aranme por Ruiz Alcantar! ¡Tacoma Cofi! ¡Tahoni! ¡Y ya se te borró! ¡Saludos para Jopatillas! ¡Chicago Nidon! ¡Y el famoso Francisco! ¡Sieme gana mania! ¡Internacional! ¡Niña! ¡Para que me de la hidalca! ¡Sieme gana mania! ¡Sieme gana mania! ¡Sabrazo! ¡En tus ojos solo muestra soledad! ¡Tema para los barriapieles! ¡Tus labios se me sacen de ansiedad! ¡Ese tipo a mi abril! ¡Solo que no me digas la verdad! ¡Yo canto! ¡Josiste feliz con el cariño! ¡Rosilio! ¡Y si me gana mania! ¡Porque siempre tengo el cariño! ¡Sus cariño! ¡Ese tipo a mi abril! Te lo mostró nunca, una vez él te juró Te alejó de tus amigos y solítas te dejó Yo le quiero que tú dejes de ti Porque en mi mundo eres tú Rocío, no puedes esperar así Te conozco de verdad, sin que se me ha olvidado Tu mar en la pastoria, con Marcito Arronas Para Magui, la que baila bonito, a Bailito Yáquez Jotón y el ranchito, con tu pan ¡Soooo! ¡37! ¡Fascionante! ¡Solítos familiares de la intención! Para Duero y Loco y Chucho, se ha pedido Chico Pan Si me ganas para que tú, para tú, se vitor Te indesente, siguiendo donde tendrás ganas Si me ganas para Luís y Niñas ¡Anía! 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 ¡Solítos familiares de la gente! Para la segunda organización, el diablo manía ¡Solítos familiares de la gente! ¡Solítos familiares de la gente! Solo quiero que me digas la verdad Usted feliz con este amor Siempre te engañó Sus caricias no existieron Porque no te valoró Nos tenemos todos para el amor De una vez el futuro Te alejó de tus amigos Y solímente te besó Quiero que tu chocas en tu casa ¿Y cómo va a quedar el casa? Sin amor, puedes terminar así Marte de ver, me enseñaré a olvidar Buenas noches, Maxitas TV Sin amor, todos los varias fiales Marte de ver, me enseñaré a olvidar Maxitas TV Los dos señores, gracias Y que Dios me los bendiga Son esta vez Desde Puebla, Capitán Y para todo el mundo Vania 97 Omar Rojas, la voz impresionante El impresionante Un placer a toda la gente Que hoy nos acompaña Gracias por todo el apoyo Esto es Pania 97 Que no te digan Y que no te cuenten Suavecito Sale Pania, Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania Y el famoso Sig, 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 Sig Y es aquí Es aquí Donde nace el show Pania, Pania, Pania 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 Bienvenidos a ti A la hora Pania 97 Animos señores Sabrosos Anoramasta Francisco Imaneo Te di mi corazón No lo querías no Y yo te vi Partir Tras mi ventana Y yo me puse Y yo me puse Solo yo me quedé Con un olor Hay que dolor En mi corazón Por esta decepción Ahora solo Solo yo Solo yo me quedé Con un vacío Grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido Gran amor Se acuerda el sol Que sale la luna El pato sale Blue Como tú ninguna Los ojitos bonitos Siempre Pania, 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 Pania Y al famoso Sigue, 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 optimistic Te vas a lastimar muñeca Amacito Rojas Que chulo lo chulo Y que venga Que venga Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías tú Y yo te vi Tras mi ventana Y yo me conozco a jugar por ti Solo yo me quedé Amar sin dolor Hay que dolor en tu corazón Por esta decepción Ahora estoy quedado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar Como me duele a ver Gran amor Solo yo me quedé Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar Como me duele a ver En mi amor Y al recordar tu amor No hay haber perdido tu gran amor Con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele a ver perdido tu gran amor Quizás Para la vida de nadie Y que baile la cabina Sabes Suavecito Y el famoso Y su chulo Y el famoso Su chulo Su chulo Corazón De eso Paranía Paranía Noventa y siete Impresionante Su酷 para noventa y siete ¡Adiós, señores! ¡Somos organizaciones! Que a través de críticas Hoy en la mañana Los niños pobres Concedimos ellos que lo dicen Para mí me pide que ya sea lo Para mí me pide que el lucido Para el campeón Me dijiste que yo lo quería Bienvenidos a él Y yo te vi partir Y yo me puse una fortuna Solo yo me quedé Con dolor hay que dolore La empresa que sube lo que promete Por esta vez Ahora solo yo, solo yo me quedé con un vacío tan grande de mi corazón Y al recordar tu amor, les voy a haber perdido tu amor Y solo yo me quedé con un vacío tan grande de mi corazón Y al recordar tu amor, les voy a haber perdido tu gran amor Mi chola de cholas, mi hermoso Dani Ahora solo yo, solo yo me quedé con un vacío tan grande de mi corazón Y al recordar tu amor, les voy a haber perdido tu gran amor Ahora solo yo me quedé con un vacío tan grande de mi corazón Y al recordar tu amor, les voy a haber perdido tu gran amor Y te vamos a volver desde el gasil en las canarias Para Marlo Linares Son virus activos Son virus activos de ver Presenta un virus que me quedé El impresionante sonido Fania noventa y siete Gracias hermosa Son virus activos de ver Son virus activos de ver